Escuchas Mix 104.5, la casa de Luigny Corporal. Mix 104.5 FM, la emisora número uno de la música urbana. Escucha mi show de radio Mix 104.5 de 12 a 4 de la tarde. KB 94.7 para todo el Cibao y la Mega 94.9 en Providence. Esto es en vivo, show número uno en República Dominicana. Estamos metidos y pegados feos en el Cibao y en Estados Unidos también. Gracias a ustedes. Vamos a reaccionar a esto. Descarga mi aplicación, Luigny Corporal. Descárgala, 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 descárgala. Ahora, right now. T.Y.S. Vamos a reaccionar a un trabajo hecho con el corazón de T.Y.S. Llena de miedo la vida es nada. Vamos a darle a esta canción del traductor. Exclusivo T.Y.S. Espérate, espérate, T.Y.S. Y de entrada tú me vas a dar la madre. Espérate, loco. Lo que pasa es que, señores, con las canciones de T.Y.S., Spongebungeline tras Spongebungeline, 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 he visto millonarios llorando de soledad, gente que lo tiene todo, pero se sienten solos y al final los embarga la tristeza. Y un arrancado de felicidad, la vida es rara. Siento satisfacción cuando el espejo refleja mi cara. Loco, entrando y escuchando esta canción me va dando una nostalgia, una vibra de sentimiento. Diablo, este tigre es demasiado completo. Yo me pregunto, el público dominicano, está valorando tigre como T.Y.S. que la música nos regaló a que naciera en República Dominicana. Diablo. Para el que sabe lo que quiere, la vaina está clara. Con una decisión, el mundo cambia en un momento. Y cada rol viene relleno de conocimiento. Mi concepto del amor es consideración. Álvaro. Señores, por eso T.Y.S. está rimando, dándote punchline, pero me gusta el instrumental, conecta con el sentimiento, guitarra en vivo. Esto es una pieza para que el público la aprecie. Wow, por eso yo no me siento mal. Yo apoyo a T.Y.S., el tipo hace un trabajo limpio de corazón y yo sé que su regreso está cerca en la música de esa pegada nuevamente. La talla diferente, por eso me inclino, por la compasión. Es tu mensaje único para cada mente. Somos producto de cómo nos afecta a cada ambiente. Ahora soy ambicioso de felicidad y dinero. Soy ambicioso de felicidad y dinero. O sea, T.Y.S. está dando un mensaje de que tú persigas ser feliz, de que eso sea lo que te llene. Porque hay mucha gente que se preocupa por el dinero. Consiguen el dinero y como él lo dijo en el intro, se sienten solos, los embarga la soledad. Y no es que me haga falta competir con nadie más. Tengo paz, pero quiero dar lo que me di en mi viejo. ¡Bálvaro! Viqueza generacional, eso sí es libertad. Deja el juego de la deuda. Sobreviví en la selva. No busques problemas para complacer a otros. Que él dice que es algo generacional. Y es verdad, la gente se mete en lío por aparentar, por decir está bien. A veces la misma competencia, que hay que competir. Él lo aclara. Hay que competir, pero que no sea lo principal en tu vida de complacer a otra gente. ¡Qué duro! Y lamento que sea tan corta. Un minuto cuarenta y dos segundos. Y yo he reaccionado para lo que habla mierda. Dique, que no se apoya. Se apoya al tigre que tiene respeto por lo que hace uno. Y el tigre como T.Y. es que la tiene real. Si te buscas muy rápido, te mudan por una celda. Y parten de una como mandarina. El dueño del peaje es el supremo de la esquina. Mi brillo es interior, por eso nadie me lo paca. ¡Búf! Mi brillo es interior, por eso nadie me lo paca. O sea, el brillo del alma. ¡Diablo! ¡Qué duro este punchline! T.Y. es demasiado. No conozco un exitoso comentando caca en un IG. Si pasó, papá Dios lo quiso así. ¡Uf! No conozco un exitoso comiendo... ¿Qué? Comiendo caca, comentando caca en un IG. O sea, en un Instagram. Se la deja caer a los tigres que ahora mismo, cuando yo sube todo el Instagram, van a hablar disparate. Pero tigua hielo quemó feo. Quiso así, confío en mi sombra, solo porque es un reflejo en mí. Tengo panas que el sistema lo chupó como una menta. Es mejor ser cuidadoso que el que se lamenta. ¡Ay, sí! Hay que ser cuidadoso. La vaina que no te pase, que no te pase porque tú no te cuidaste o por cualquier disparate. No, 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 cuídate. Porque hay que tener cuatro ojos y más en este negocio de la música que uno vive. Que hay que tener ojo abierto. No queda nada bajo el firmamento que me asombre. Soy leal a las intenciones buenas, no a los hombres. Vivo cada día como que me voy mañana. Soy leal a qué? Vamos a escuchar. Porque ahí él da un metamensaje que yo voy a traducirlo a ustedes que están escuchando ahora mismo. Él le está dando la traducción. Espérense, que tengo que resolver algo. Esto es en vivo normal. Vamos allá. T.Y.S. Dale play otra vez, papá. Reacción. El traductor en la casa. Intenciones buenas, no a los hombres. Vivo cada día como que me voy mañana. Soy fiel a intenciones buenas, no a los hombres. Intenciones buenas. No a los hombres. Vivo cada día como que me voy mañana. Ajá. Lleno de miedo la vida es nada. Vivo cada día como que me voy mañana. Lleno de miedo. Lleno de miedo la vida es nada. Y es verdad, el que vive asustado no va a dar el palo ni va a tener éxito. Si tú vives del que dirán, de que tengo miedo. Ay, que sí. Y si lo tiro y no funciona. Y si tal vaina. Viva feliz. Disfrute su vida y tenga usted claro quién usted es. Y sin tener esa maldad en su corazón. Yo creo que ahora ustedes escucharon la reacción. Vayan al canal de T.Y.S. Y escúchela completa. Para que sepa qué es lo que es. La vida es nada. Álvaro. ¿Qué pieza? Exclusivo. T.Y.S. 809 Films. Demasiado, demasiado duro. Un video sencillo, pero con un mensaje muy, muy claro. Hasta la próxima video reacción. Que esto fue un regalo para los fanáticos reales de T.Y.S. ¡Gracias! ¡Gracias!